Música Le voy a cantar a mi compadre Eduardo Pablo el capitán Humilde de paz, su rancho, Cherrío, detestigo está Cuando lo soñé, volar a tronetas, claro no sobré De niño empecé, volando a brusitos, grandes papel Claro que el tiempo debió pasar y cuando menos pensaron el cual no era capitán Fue lo que siempre soñó su apá, le pasaba en la avioneta por su barro a borraciar Desde el aire marcó muchas sombras, que nunca se olvidará Y no se equivoquen señores, yo nunca caí Mi avioneta ahora vuela en otros aires Pronto nos veremos Acá los espero arriba donde siempre me gustó andar Volando entre los nubes Siempre lo miré, humilde muchacho, pero siempre al cien Cuando iba a pasear, las cumbias sonaban, gustaban de más El indio al millón, volaba macizo, con él me fui yo A mi padre le tocó mirar, como el poli se caía y el suelo que duele más La suerte ese día me fue a fallar Fallecí pero en mi gusto siempre me gustó volar Ay, me va el saludo a mi compadre Yo odio el malo y no me vayan a olvidar